Para salir Gastón Peravidu, como si estuviera centrando toda la vida Va metiendo el pelotazo largo por la izquierda Ataca Talleres, la lleva Michael Santos La meta al área para Pizzer ¡Eeeel! 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 ¡750 talleres! ¡Cante Alviazul! ¡En la contra! ¡Iba Michael Santos! Aguantado y lo esperaba Para que vaya en el mano a mano ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Para que lata! ¡Para que lata! Pizzini Mano a mano hemos quedado para meter el primer gol matador para este Talleres amor, amor de amores albiazules, la guía de tus tempestades, esa fe que no te atreves a soltar desde 1913, vas a seguir, vas a resistir con alma, corazón y vida a los Talleres un símbolo de unión sin quebrantos y en 12 minutos gana Talleres y hace la tira al Kempes 1 a 0, fuiste vos Francisco Pérez ¡Gol!